hola chicos aquí en awel y estamos con un nuevo vídeo para el canal vamos acá vamos a youtube vamos a youtube vamos a descargar vídeos para ustedes como descargar vídeos y bueno ustedes quieren descargar vídeos ustedes están cansados para descargar un vídeo y bueno busquen acá descargó un vídeo para mí solo para ver unos vídeos para poner bueno comenzamos ya comenzamos y bueno y acá vamos a poner algo o escribir algo para nosotros para escribir algo para significa que podemos ver dibujito todas cosas y bueno para poner los pendrive música todos cualquiera las cosas que ustedes quieran y bueno comenzamos ponemos trolls minicraft bueno aparece trolls y acá aparece troll minicraft trolls vamos a hacer trolleo vamos a hacer troll bueno acá voy y moreno acá viste que moreno está grabando toquen viste toquen viste que está arriba dice pongo pausa y bueno ustedes están viste que usted está el doble ver eso que ustedes dicen eso vamos vamos a buscar otro vamos a buscar otro van acá voy moreno ya dejamos acá viste estos viste esto esto borran pongan ese ese hasta el punto también chicos no digan en serio pongan ese tocan tic y bueno ya aparece algo descarga gratuita desde rápido usted quieren cargar vídeo para su hermanita para todo y bueno comenzamos este vídeo mira 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 ahí aparece unos puntitos esos astuces nos parece es algo que queremos descargar queremos descargar mira hay viste ustedes quieren mp3 360 o mp3 720 y bueno ustedes quieren eso toquen y después toco miren después aparece una carpeta de archivos ustedes pongan a guardar ustedes pongan a guardar yo eso ya sé y bueno acá está cargando yo les pongo pausa porque yo tengo mi vídeo para ver en mí en todo el que me voy a todo lado y bueno y estos vídeos ya terminó chicos ustedes les encantaron o suscríbete a mi canal por favor ustedes no digan ustedes 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 y bueno y dale like que le gustan quiero cinco likes o comenten en serio no digo mentira comenten nunca hable bueno comenzamos este vídeo ya está terminó chau chicos